Oh yeah, solo quiero que se pase Las noches son frías y ya tú no estás Me dicen los panas que no volverás Que nada es para siempre, todo se termina Y al tiempo todo se nos va Ya no me conecto con la realidad No quiero estar solo, pero hay soledad De ganar a perder, hay un paso y perderte Baby, no lo pensé jamás Y es que no te siento Dime, que tengo que hacer pa' calmar el tormento Mi vida se empaña en la luna Le cuento que yo si te amo y que si me arrepiento Me siento vacío, si Trato de cambiar y vuelvo y me despido Intento mirar otro norte, pero sin tu mano Baby, no me guío, recuerdo los planes Que juntos hicimos, juré no soltarte En oscuros caminos, ya sé que fallé Y que derrumbé, lo que con esfuerzo Y amor construimos, el tiempo no para No, solo es que en mis sueños Logro ver tu cara, en verdad que me duele Vivir de ilusiones, pues cuando despierto vuelve y te separas Vuelve y te separas Y dime que hago Seguiré esperando por tu regreso Cuando despierto vuelve y te separas Ya, cuando despierto vuelve y te separas ¿Cuál es tu regreso? ¿Cuál es tu regreso?